Ustedes, los nuevos propietarios del departamento de Huila, empiezan a ser los protagonistas de su futuro, de su propia historia. Porque estamos llenando el campo huilense de propietarios. Ya hemos convertido a nivel nacional 41.000 nuevas familias campesinas dueñas de su tierra. Con gran orgullo y con gran satisfacción les entrego el título de propiedad que los hace dueños desde hoy. Ah, sí, sí. De esta que empieza a ser su tierra. Muy merecido, muy merecido. Y agradecemos mucho por toda esta fuerza que ustedes han inventado. Porque llenando el campo de propietarios es que garantizamos que ese campo colombiano, que los sabios de este país, que son los campesinos, con su título de propiedad, nos van a ayudar a todos a que Colombia vuelva a oler a progreso, que vuelva a oler a prosperidad. Gracias. 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 Gracias.